Es uno de los mejores entrenadores de la historia de la Liga Mexicana, que también hasta cosechó títulos con selección nacional durante su primer interinato. Acá la situación es que no se le ve contento, no se le ve disfrutando. Ya cuando un entrenador de esta índole, o creo que cualquier profesional que pone la renuncia sobre la mesa, es que ya no está conforme con estar en la organización por diversas razones. Acá los resultados no se le están dando, pero ya que haya puesto la renuncia desde el torneo pasado y sigues, imagínate trabajar semana a semana, eres profesional, tienes que cumplir. Pero ya no quieres estar desde ahí, desde hace unos cuantos meses. Entonces creo que eso te dice mucho. Entonces, ¿con qué energía, si eres un jugador de Ricardo Ferretti, pues tratas de obedecer al entrenador que ni siquiera quiere estar ahí? Y entiendo a Ricardo Ferretti, ha de ser una situación completamente volátil de dominar el equipo de la ADECA con Tigres y llegar a un plantel bastante corto, un equipo que tiene muy poca historia como es Juárez, a tratar de levantarlo. Entonces, es una situación bastante complicada para la directiva, para el entrenador, incluso para los jugadores de cómo levantar el barco cuando ni siquiera tu entrenador quiere estar ahí, Claudia. Pero si no quieres estar, el Tuca, que se vaya, y si no, que lo hubiese firmado después de Tigres, que se vaya, tiene plata. El niño Suárez. Para decirme muy bien. El niño Suárez. Claudio, Claudio, calienta en la banda. Señor Salón de la Fama. No, conozco bien a Tuca y creo que este proyecto es un proyecto serio, encabezado por Alejandra de la Vega, que invita a Miguel Ángel Garza, que estuvieron encabezando el proyecto de Tigres con Tuca, con Joaquín del Olmo. Entonces, por eso sí me sorprende que Tuca tome esas decisiones, de presentar su renuncia. Entendemos que tiene un plantel, la verdad, muy limitado. No sé si realmente estén apostando para la siguiente temporada invertir, porque sí tienes que invertir en jugadores de más calidad para tener mejores resultados. Yo no coincido con ustedes, no sé cómo piense Ale. Ale conoce bien al Tuca que vivió acá mucho tiempo, pero una cosa es poner tu renuncia y otra cosa es no querer estar ahí, ¿no? Me parece que está siendo honesto Tuca, porque la vez pasada que puso la renuncia fueron después de siete partidos sin obtener una victoria. Entonces, me parece honesto decir, ¿sabes qué? Si ustedes creen que no soy capaz, aquí está mi renuncia, adelante. No se la aceptaron y ahora no ha habido información por parte de la directiva, pero Tuca siente que es honesto el poner su renuncia sobre la mesa. Ya la directiva tomará otra decisión, pero me parece que, y conocemos a Tuca, yo creo que, o sea, no se quiere ir de Juárez, ¿no? Él vive y toma y sueña fútbol. Sí, pero no está feliz. Pero sí, este es un trabajo en proceso. Pero ¿quién dice que no está feliz? O sea, los resultados no se le están dando. No, bueno, él dice que, no dijo que no está feliz, ¿no? O sea, está frustrado, evidentemente, porque los resultados no salen. Que no está tranquilo. Pero él, exacto, porque no está ganando. Pero si estás frustrado porque los resultados no salen, lo más normal es que no estés feliz, ¿no? Pero ¿y si ganas el que viene ya cambia todo o no? O sea, porque hoy, 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 hoy Juárez está en la doceava posición y avanzaría. O sea, está por arriba de América, de Monterrey. Y con todo esto malo que ya ha leído, hoy Juárez está en zona de clasificación, ¿no? En el lugar número doce. No está muy lejos de equipos como Chivas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí honesto de Tuca, ¿no? Como uno de amarillo, ¿no? Ya, hasta envejeció diez años más. Eso sí, ¿eh? Como que ya no se pinta el pelo. Yo te iba a decir, Claude, cuando estabas leyendo las palabras, te faltó el naturalmente.